¡Claro Romina Mendieta, dejá el celular y vení acá! ¡Ay, mamá, no es! Además, mira, ya salió el informe de amnistía sobre los derechos en las Américas y en Paraguay. Está todo, justito lo que necesito para mi trabajo. Mira, mamá, acá dice, desalojo a los pueblos indígenas. Y mira, acá dice, criminalización a los defensores de los derechos humanos. Y mira, está todito lo de Hernandarias, todos los ataques y todo por esas resoluciones municipales. ¿Ese no es el caso de María Belén, la luna galanteada por el profesor? ¡Mira! Sí, mamá, pero no todo es malo. Mira, acá dice que en 2019 se otorgaron viviendas a las comunidades de Saboyamaxas. Y que la comunidad de AXA va a poder volver a sus tierras porque le van a construir un camino. Ay, claro, este ya es carro, mira, mi hija te recogí todas las cosas y vamos rápido. Ay, espero que no nos hayamos olvidado de nada. Mira, la receta del discochuelo es infalible, nos va a salir riquísimo. ¡Mira! Mi hija te recogí todas las cosas. ¡Mira! ¡Mira!